Bueno, como ven, aquí a mi izquierda el compañero Brian Está saliendo del closet de los cantantes porque Brian también canta, también canta La gente piensa que no Y lo hemos estado poniendo ahí a cantar por obligación un poquito más todos estos días Así que aprovechando que hoy está por allá su enamorada para que lo vea cantando así en primer plano Vamos a tocar el último temita ahí, es donde Brian se nos va a lucir ahí con el micrófono Así que, ¡Brian, dale a todo! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Cuando me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que me alienta el cruel de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a rayar el día El día te sorprenda, corazón Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche La noche sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena Y solos juntos tú y yo se fundan en una sola Y solos juntos tú y yo se fundan en una sola Y solos juntos tú y yo se fundan en una sola Tu alma y la mía Y solos juntos tú y yo se fundan en una sola Y solos juntos yo te levanta a rayar el día Y solos juntos tú y yo se fundan en una sola Y cuando venga la brora llena de goces Y solos juntos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad no existe duda No existe rencor Solo un corazón y es para los dos Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!